El activista Arturo Islas hizo un llamado al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, para castigar a los policías estatales y a los pobladores del municipio de Castaños, cercano a Monclova, que participaron en la tortura y asesinato de un oso negro de aproximadamente cuatro meses de edad. Según el activista, el Ocesno se habría acercado al poblado buscando agua. Allí lo ataron del cuello, de las patas, lo arrastraron por la tierra y lo asfixiaron. Todo sucedió frente a policías estatales que simplemente fueron testigos y parece que gozaron el crimen. La denuncia, la Profepa informó que se encuentra formulando una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables, que aportará los elementos necesarios para que la autoridad determine las conductas que pueden ser constitutivas de delito y que los responsables podrían ser acreedores a una pena en prisión y una multa económica. El gobernador Miguel Ángel Riquelme confirmó la muerte de Ocesno y reprobó lo que llamó indignantes acciones de los implicados. Dijo que además de la Profepa y la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila, la Fiscalía ya está investigando el caso y actuará para castigar a los responsables del maltrato animal.